Los productos de infomercial y basura han vuelto Vamos a ver este videito entonces Del Misa Sinfonía Oh ¿Qué pasa con los sonidos? Ah, estaba cambiando de canal, claro ¿Por qué pagamos el cable todavía? Es cierto No hay nada bueno en la tele La mafe Era la mafe la voz Oye Misa Espera, espera, espera ¿Por qué? ¿Qué haces? Solo un momento Estoy a punto de ganar Con cuidado Pero ¿qué pasa? No, sí, ¿qué pasó? ¿Puedo usar el teléfono? ¿Para qué? Es que quiero comprar algo que vi en la televisión Cool, cool, cool Misa, no te atrevas Vamos, es solo un producto Además ni siquiera está caro Quizás luego nos sirva de algo Oh Eh, güey Lo siento Misa Es que no puedo permitir que compres más cosas inútiles Ey, no es inútil, ¿está bien? Güey, todos los productos que venden a través de la televisión en infomerciales son productos inútiles ¿Me sorprende en serio que hayas escribido comprar una flor histerica para regar el pasto? Ok, está chida Pero igual sabes perfectamente que no deberíamos gastar ¿Qué tonteras? Oye, pero qué cool Está súper bien cortado esto Está súper bien Está súper bien hecha la máscara que hizo acá Muy bien, Misa What the fuck Hasta con el desenfoque de la reja y todo No, muy bien ¡Bonita la güeya! ¡Vamos! Chicos, es el año 2023 ¿Por qué siguen existiendo los infomerciales? Yo no sé, como güeyón siempre se le van a ocurrir ideas de cómo aparecer No sé si en algún momento a este güeyón se le va a acabar la creatividad de cómo aparecer frente a la silla No, no, no tengo idea ¡Turo! Y el futuro debería ser prometedor Autos voladores, mayordomos robot Y no de los que tiran un chorrito de agua para limpiarte las nalgas en todas las casas del mundo Pero en su lugar aún se siguen transmitiendo infomerciales en la televisión Me ha pasado mucho que cuando estoy de viaje y estoy en un hotel El wifi apesta y no me sirve de nada Y lo único que tengo para pasar el tiempo es ver la televisión Y no me la paso bien, güey No, no Estoy en un hotel ahora mismo y solo hay infomerciales en la televisión Cambiemos de canal Oh, mira, más infomerciales, veamos Oh, 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 ¿quién lo diría? Eh, pero espera, los tiempos cambian La última vez que probé productos infomerciales fue el año pasado Y muchas cosas cambian en un solo año Por ejemplo, yo, yo morí ahogado con una aceituna hace 7 meses Sí, en serio, de hecho yo no debería estar aquí Pero ahora estoy vivo, ¿y sabes por qué? Porque decidí cambiar Y quizás los productos infomerciales ahora son buenos Quizás ya dejaron de hacer comerciales culeros para promocionar productos inútiles Para darle una oportunidad a los productos que realmente funcionan Eso es exactamente lo que vamos a comprobar hoy Porque chicos, el día de hoy vamos a ver unos cuantos infomerciales Probaremos sus productos y veremos si valen la pena Hagamos esto Cool, cool, cool Hay una weá que este weón no haga bien Telescopio de bolsillo Empezamos con este infomercial de este producto llamado Bionic Zoom Las familias disfrutan de pasar tiempo al aire libre Bueno, ahora tú puedes hacerlo más divertido, más brillante y aún mejor con Bionic Zoom Oh, genial, otro telescopio Que puedo decirme, quedé con ganas de buscar un buen telescopio desde el video de mi alegría El telescopio portátil potente que cabe en tu bolsillo y te ayuda a ver todo de cerca Te ayuda a ver todo de cerca Vaya que suerte que sea de tamaño de bolsillo Siempre tengo problemas para guardar mi telescopio profesional Vamos, eso es ya casi Esto parece ser una buena alternativa entonces Con lentes de grado óptico para una vista cristalina de alta definición Oh, debe ser una mierda Para que realmente puedas ver y sentir la acción de cerca Mira nada más que tengo aquí Bionic Zoom Es una señora Está viendo un pájaro Ve nada más ese chico malo Oh, debe ser una mierda Debe ser una mierda Mirando el juego Cuando puedes entrar en el juego con Bionic Zoom Wow, es verdad Se siente como si estuviera definitivamente dentro de... Tiene el tamaño de un teléfono celular Solo gira la rueda para enfocar y acercarte a la naturaleza Trazar tu camino para un día magnífico Y hasta ver de cerca esos lugares a los que nunca podías haber ido Los binoculares comunes son muy grandes y pesados ¡La madre señora! Sus binoculares son enormes ¡Hala, pío! ¿Qué quiere ver con ellos? ¿Qué están haciendo en Alemania o qué? Nuestro visor de grado militar usa lentes ópticos a prueba de agua y de niebla Así es, grado militar Esta cosa es usada por el ejército Es básicamente un arma Viejo, cuando subes de nivel puedes agregarle accesorios para hacerlo incluso más táctico ¡Eve machine gun! Puedes agregarle hasta más zoom si quieres ¡Eve machine gun! Esto sí que es un arma de verdad Pídelo ya y aumentaremos tu pedido con todo lo que ves aquí ¡Wow! ¡Solo son dos cosas, güey! ¡Solo son dos cosas! ¡Wow! Paquete de lujo, ¿eh? ¿Ustedes creen que si llamen me regalen el tronco también? Sí, sabía que iba a ser una alusión alta Con un bionic que puede aumentar hasta 400 veces ¡No seas mamón! ¡Ni de pedo se puede ver la luna con esta cosa! Viejo, mira nada más el poder de bionic zoom ¡Ja, ja! ¡Qué buena! ¡Qué buena, lisa, güey! Sí, 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 obviamente es una máscara Es una máscara de... Pero le quedó muy bien Sí, no, pero le quedó excelente, güey, le quedó excelente Que son tan fuertes como para soportar ser atropellados por este Humvee No sé cómo lo habrá hecho, quizá habrá grabado la pantalla ¿Así es? ¿Vieron eso? Resiste ser atropellado por un camión militar Esta cosa es prácticamente indestructible Dios mío No, pues se acabó el review Dios mío, ni siquiera lo hizo con fuerza, güey ¿Afilador de tarjeta o qué? ¿Tiene una gaveta de cuchillos tan desafilados como el tope de una puerta? ¿Cómo que afilador de tarjeta? No sé, déjame reviso ¿Por qué? Soy Anthony Sullivan y les presento el Edge of Glory El mejor afilador de cuchillos que el dinero puede comprar Es tan preciso que transformaré esta tarjeta de crédito en un instrumento de corte preciso Solo pasa el cuchillo y entonces cualquier cuchillo estará como nuevo una vez más Oh, por Dios ¿Qué onda, Misa? ¿Cómo estás? Soy yo, tu amigo de la infancia, Larry Capiña Solo venía a decirte el músico a precio de la vista Larry Capiña ¿Qué estás viendo? No es lo que parece, lo juro No, ¿qué estabas viendo? Te juro que yo no lo busqué, güey, apareció solo Ese era mi tío Alberto Me da asco No, Larry, podemos hablar Tomamos una tarjeta bancaria y tratamos de cortar un tomate No pasó nada ¿Ese tomate, güey? ¿Ese tomate qué pasa con ese tomate? Que es tan alargadito Tomamos una tarjeta bancaria y tratamos de cortar un tomate No pasó nada Pero la pasamos Una, dos, tres, cuatro Cuatro veces por el Edge of Glory Te imaginas que alguien que se haya comprado el Edge of Glory Se haya puesto a afilar todas sus tarjetas Y que se le haya olvidado Muy bien, señor ¿Va a ser su pago con tarjeta o con efectivo? Ah, va a ser con tarjeta Perfecto, por favor, pásame su tarjeta Claro, señor Aquí tiene Muchas gracias Pero bueno, la pregunta del millón es ¿Funciona? Bueno, chicos, ¿qué creen que tengo aquí? Así es Nuestro propio afilador de tarjetas Oh, digo, cuchillos No, por cierto Pedí por internet el Edge of Glory Y me llegó esta cosa ¿Qué? ¿Es cierto? No, es el mismo producto Pero creo que funciona igual Continuemos Pero claramente no vamos a afilar cuchillos Es hora de un experimento No, misa con eso es un peligro, ¿no? Si es bueno, si es bueno esta cosa ¡Hala! ¡Wow! Eso funciona ¡Funciona muy bien! ¿Qué pasa? Sabe a tu mate No sé por qué esperaba que sufriera diferente Solo lo partió Ay, ay, ay No, yo pensaba que iba a ser algo así Como que se le ocurrió algo Iba a afilar otras cosas Hay dos cosas que amo en esta vida Hacer videos Y los huevos Yo sé que amo los huevos este huevo Y cenar huevos sin problema Pudiera comer huevo a todas horas si pudiera De hecho, permítanme un momento ¡Desayuna con huevo! Dicho esto, noté que el siguiente producto Se llama Rolly Egg Master Lo cual significa Rolly Maestro de los huevos Así me decían en la prepa Como este producto involucra huevos Y es algo positivo para mí Vamos a ver de qué se trata Rolly Egg Master La manera rápida Fácil y sin sartén De hacer huevos perfectos cada vez ¿Qué? Es un tampón esa mierda ¿Qué? ¿El huevo estaba flotando? ¿Qué? ¿Está diciendo que esto es una máquina En la que tú le echas el huevo Y el huevo saldrá en forma de tubo Flotando solo ¿Ya cocinado? ¿Qué clase de tecnología es esta? El secreto es la tecnología de guiso vertical Para que los huevos te salgan calientes Este huevado Ni su imaginación ¿En serio? Listo, comprémoslo Hijo de su puta madre Me dio toques la pinche silla ¿Qué huevole? ¿Cómo están chicos? Así es Soy el chef Misancio De vuelta Porque no es tan fácil Deshacerse de mi Putos Bienvenidos sean una vez más A mi cocina Como los viejos tiempos viejo Oh chicos Es cierto Chef Misancio hace mucho No parece huevole Que bonito Hay que apreciar más Esta hueva Y nada más Esta ayuda Hola chicos Esa entonación que le da Veamos si la va a hacer O quizá puede ser Que hoy en día No sé Quizá le dé vergüenza Porque a mi me daba mucha vergüenza Las cosas que hacía antes A mi me encantaba la voz Que venía de Chef Misancio Veamos si le hacen Como los viejos tiempos viejo Y ahora si va a hacer huevos Bien huevo ¿Es que su cabeza Es el doble de grande? El Jai Entonces pedido Hoy venimos chicos A comprobar La efectividad De un producto visto En televisión Así es Tenemos el asombroso El producto que hace huevo No se acuerda del nuevo Unos comerciales Tú le echas Unos buenos huevitos A este dispositivo Y en cuestión de segundos Se levantará el huevo solo Por arte de magia No sé si sepan Pero a mi me encantan los huevos No puedo con el bigote Si es Es súper Incómodo ese bigote Porque estos bigotes Fíjense Tienen como dos Dos huevitas Que se meten aquí En las fosas nasales Y yo grababa antes También los videos De Paspatú Y todo lo que tiene que ver Con Filippini Actistini Lo grababa con esos bigotes Y de verdad Eran cinco horas De ese sufrimiento Al final dije No mamito Yo no puedo grabar Con esta mierda Sabía Que se iban a quitar los bigotes Solamente era para presentarse Por eso no hizo Hola chicos Y poner salas Así Como el chefino de mis ansios Vierte el producto En un plato Para evitar Que salga Del bote completo Vamos a conectarlo A la luz Vamos a prenderlo En tres Dos Uno Jaja Meme De que explota Ahora queda Esperar No siento que caliente Ni nada ¿Ven eso chicos? Eso indica Que es hora De meterle el huevo Y para eso Puta la wea Oh no Mira puedo hacer malabares Con el huevo Ojito 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 Chef More like Payaso Está bien No No olviden limpiar su mesa De trabajo Allá va Nada como unos buenos huevos En la mañana Y después a desayunar El huevo debería salir Solo por su cuenta Dos minutos dice No había entendido Jajajaja Nada como dos huevos En la mañana Y después a desayunar Jajajajaja Este huevón Por la chucha Allá va Nada como unos buenos huevos En la mañana Y después a desayunar El huevo debería salir Solo por su cuenta Dos minutos dice Ha pasado media hora Desde que metimos el huevo A esta estupidez Me estoy empezando a sentir Un poco estafado Quizás necesito un ayuda Para salir Uy gracias producción No funcionó Porque aquí chicos Somos devotos Al huevo con katsu Así que procederemos A echarle solo un po No lo lavé No lo lavé Y sabe a plástico Estoy muy desilusionado De haber esperado media hora Por esta mierda No lo recomiendo Ok siguiente producto Cuando no estés en casa Nunca sabes Que está pasando Ni sabes Quien está Ahí afuera Eso es cierto Uno nunca sabe Cuando un brujo hechicero Puede asomarse Por tu ventana Sería muy poderoso Ahora puedes ver Dentro y fuera De tu casa Sin importar Donde estés Con la nueva IC360 La cámara inteligente Que te permite vigilar Desde tu celular En cualquier momento Otra cámara de seguridad Ah está bien La cámara de seguridad De los infomerciales Del año pasado Eran una basura Quizás este sí funcione De verdad Hola hijo ¿Qué tal la escuela? Bien papá ¿Y el trabajo? ¿Te imaginas Que le hubieran instalado Y no lo hubieran dicho Al niño? Viejo como odio a mis padres Ojalá se mueran pronto Para quedarme con su fortuna Hola hijo ¿Quién está ahí? ¿Dios? IC360 Es justo como cambiar un foco Cuenta con una aplicación Móvil fácil de usar Así que es perfecta Para tu hogar Tu oficina E ideal para cuidar A tus pequeños Gugu caga Soy un bebé ¿Cómo pronuncia tan bien La palabra? Tu oficina E ideal para cuidar A tus pequeños La verdad Odio las cosas Tecnológicamente complicadas Pero me encantan los huevos Por eso tengo uno detrás de mí Con IC360 Puedo vigilar mi huevo Donde sea que esté Me encanta verme el huevo O puedes ponerla En casa de tus padres Demasiada chiste de huevos En este video Ay cuánta tranquilidad Soy un anciano Y tengo problemas Del corazón Ojalá nadie me asuste De la nada Porque me muero Hola abuelo Jajaja ¿Estoy viejo? Claro Jajaja ¿Estoy viejo? Bueno porque Tiene la fecha De la mierda Con IC360 Obtuve mucho más De lo que esperaba Por lo que pagué Ay no mate ¿Qué hiciste? Así es Y lo volvería a hacer Es más Tú eres el próximo pendejo ¿Y qué va a impedir Una cámara? ¿Qué va a impedir Una cámara? ¿Qué va a impedir Una cámara? Compré una Vamos a ver ¿Qué tal funciona? La foto ¿Qué tiene? ¿Por? La cámara Se está iniciando Por favor No ¿Qué puto susto? Estoy instalando La aplicación De la cámara Y por suerte Hay gente dando Su opinión Del producto Y solo son mensajes Bonitos Asco Una estrella Que asco Nada más Tiren el dinero A la basura Una basura Pésimo Son una basura No sirve para nada Se traba Acá Tienes que actualizar No graba bien Cuidado No descargar Hola Oh no Unos minutos Después de descargar Esta app Sin ni siquiera iniciarla Google me informó Del bloqueo De un acceso A mi cuenta Proviniente De Emiratos Árabes Unidos What the fuck No, no Ya la descargué Si me hackean Por hacer este video Los voy a culpar a ustedes ¿Ok? Tiene pica fresa al lado Cállate ¿Funciona? Vamos a ver Si funciona Lo de hablar A través de la cámara Hola Soy una cámara Yo pensando que explotaba Y aparecía No sé En Arabia No sé Por desgracia Acabo de notar Que las entradas De todos los focos En catara Son algo extrañas Y no son compartibles Con la cámara Bueno Tendré que improvisar Esas luces son las Q12 No sé Tengo puras de esas Aquí en mi habitación Yo sé que les vale verga Por desgracia Acabo de notar Que las entradas De todos los focos En esta casa Son algo extrañas Si no son compartibles Con la cámara Bueno Tendré que improvisar Haremos lo que sea necesario Para sentirnos seguro Dentro de esta casa Bienvenido Estableciendo puntos de acceso Eso es Ay Dios mío Qué horrible Estoy siendo mucho más seguro Ven les dije Que esto iba a ser Un buen plan Este siguiente producto Se llama Rattle me bones Que significa Sonajeame los huesos No sé No sé Me gusta el nombre Vamos a ver qué es ¿Qué es esta mierda? ¿Qué es esta mierda? No No Es el juguete Del German Esqueleto No te puedo creer Es perfecto Marguerita No Weón No te puedo creer No 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 me digas Que le hace cobert Después no Sería una ¿Y seguro piensas Que esto es solo un pretexto Para comprar un juguete De 1990 De una calaca pirata Que baila ¿Verdad? Pues no ¿Qué clase de persona Crees que soy? Yo no gastaría Mi tiempo y mi dinero En cosas como esas Sí Se le ve muy feliz Se le ve muy feliz Me encanta Tengo como cuatro años Buscando esta cosa Tiene que mostrarlo En un video De alguna forma Es que wey Es un esqueleto pirata Baila Qué baciado Te veo baciado Muy bien Ahora con mucho cuidado Dame esa espada Suban el atla Hora de zarpar Oh no Esta canción Ya la he escuchado Es una excusa Para mostrar esta canción Buenísima Suban el atla Hora de zarpar En nuestra gran flota A navegar Qué buena No sé si la tiene en Spotify Sinceramente No sé No la he visto El siguiente producto De infomercial Se llama Big Bang Bubble Blaster Bang Bing Boom Pow Bueno al menos Suena divertido Y además que si tiene un comercial Significa que el producto Es necesario Que bueno Quisiera comprarse Vamos a ver qué tal Hey chicos ¿Qué hacen dentro de casa? ¿Qué hacen dentro de casa? ¿Qué le pasa? Ya no más Es hora de divertirse Al máximo Muchos cadáveres Hay todos podridos Contables culeras De esas que venden La copel Estaba bien raro Porque donde se encontraron Parecía un escenario De grabación Como si estuvieran grabando Un comercial De algún producto Chafa O algo así De hecho Ni estaban muertos Eran actores pagados Hicieron güey un vato Porque les pagaron Con un kilo de jamón Ja 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 Se mamó también él Porque aceptó eso Con el pago A lo mejor tenía mucha hambre No sé güey Yo solo soy un texto De relleno ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? 15 de septiembre 2023 El periódico culero Está bien Está joya Ah muy bien El asombroso lanzador De burbujas Que podrá expulsar Más de mil burbujas En segundos ¿Más de mil? Chicos Estamos en presencia De quizás el comercial Del producto más inútil Vendido en televisión ¿Cómo gastaron presupuesto En grabar este comercial? Le pagaron a las televisoras Para que esto estuviera En la televisión Sí es cierto Solamente agrega La solución de burbujas Y diviértete De una manera única Ja ja Pesajó Es solo una pinche Pistola de burbujas Y ya Es inútil De hecho Ahora mismo Tengo la lista completa De todas las cosas Que puedes hacer Con tu Big Bang Bubble Blaster Número uno Hacer burbujas Número dos Vete a la mierda ¿Podemos hablar de un mal doblado? ¡Hola! No se suenó Me encanta El doblaje está todo mal hecho La voz del señor suena encima Cuando los niños están hablando Yo podría hacer un mejor doblaje Que ellos A ver, a ver Oigan niños ¿Qué rayos le echaron A la pistola de burbujas? Es ácido Es ácido Vamos a comprobarlo Ay weón Que puta locura Ay que tontera Como me río con estas cosas Pero son muy bien pesadas Es ácido Es ácido Vamos a comprobarlo Big Bang Bubble Blaster El secreto de Big Bang Bubble Blaster Es que no hay ningún secreto Solo es una pistola culera de burbujas Y no me pagaron lo suficiente Para grabar este comercial Sé la envidia de todo el vecindario Pero ten cuidado con el niño Que parece que tiene un arma escondida En su cuarto De hecho todo el mundo odia las burbujas ¿Verdad chicos? ¡Diamos las burbujas! Apaga esa mierda ¡Esto me apaga esa mierda! ¡Qué puto genio el weón! ¡Es un genio! ¡Pan Bubble Blaster! La diversión durará como 7 segundos O algo así ¡Qué puto barrigado! ¡Es un viejo barrigado este weón! Pero en este caso Ni siquiera si vale la pena probar el producto Así que pasemos al siguiente Mentira Aquí está Aquí está la estupidez Aquí está ¿Tiene una pistola? ¡20 pesos me costó en una tienda china! ¡Un dólar! Aquí vamos ¡Qué puto barrigado! ¡Soy la persona más feliz del mundo! ¡Hola virgen! ¡Au! Chicos No sé cómo explicar esto Pero creo que me divertí demasiado Jugando con las burbujas Que me rompí el cuello Y ahora no puedo mover el cuello Creo que quedé chueco No, no, esto es un problema Si tan solo existiera un infomercial Específicamente para mi problema ¡Collarín del Doctor Who! ¡Oh, pero qué tenemos aquí! ¿Sufre usted de tensión en su cuello y hombros? ¿Se siente tenso y dolorido por el estrés? ¿Las lesiones de trabajo? ¿Una mala postura? Pues me lastimé el cuello jugando con burbujas Con el confortador de cuello del Doctor Who Obtiene un alivio instantáneo Y siempre tiene el control Cualquier persona con dolor de cabeza Fibromialgia Fátiga crónica Dolor de cuello Discos herdiados Mala circulación en los brazos Dolor en las articulaciones Pues no dijo nada de lastimarse el cuello jugando con burbujas Con una mejor postura Usted se para más alto Luce más joven Es portátil Seguro y fácil de usar Solo bombea Ajuste la presión Relájase por 20 minutos Oye, ¿tiene prisa la persona que grabó este comercial, güey? ¡Rápido! Solo tenemos 16 segundos ¿Es básicamente un collarín pero inflable? Ah, no lo sé Se ve algo peligroso Pero necesito terminar este video Y con este dolor no voy a poder hacer nada A todo esto ¿Quién chingados es el Doctor Who? Doctor House no, güey ¿Él es el Doctor Who? Se ve feliz Sin duda tiene cara de que puedo confiar en él Bueno, el Doctor Who parece ser una persona agradable En quien podemos confiar Últimamente no tengo tiempo para nada Soy yo Esa no es una señora Soy yo Aquí tiene la solución Me siento muy bien Yo quiero ser esta señora El neck comforter del señor Who ¿Qué es lo que tengo aquí, chicos? Mi propio neck comforter Del Doctor Who Llevo más de 20 años tratando a muchísimos clientes Que desean tonificar y relajar su cuello Solo hay que colocarlo alrededor del cuello Y ajustar sus cierres de velcro Ahora sujeta el inflador con la mano Y aprieta repetidamente hasta sentir una ligera presión en el cuello No sé por qué estoy perdiendo el tiempo Ya quiero sentirme mejor Eso se pone aquí Y simplemente tengo que apretar esta cosa Para así empezar a sentirme mejor ¿Qué estamos esperando? Oh, sí Ok Ok, puedo sentirlo El sonidito Ajá Doctor Who, esto no se siente bien Doctor Doctor Who Alguien Alguien llame al Doctor rápido, por favor Doctor Me siento relajado ¿Cómo libero el aire? ¿Cómo libero el aire de esta cosa? Llame al Doctor Who Quizás aún le falta poder Wow No me duele nada No me duele No puedo creerlo El Doctor Who tenía razón Ya no me duele absolutamente nada Ah, no mames Me morí Venga, otra vez Me morí Es como su cuerpo ¿Cómo desdoblándose y viéndose muerto? Chicos, voy a dejar el video hasta aquí Espero les haya gustado Y les haya hecho pasar un buen rato De hecho, grabé a los productos de infomerciales Que no salieron en el video Porque si no, el video iba a ser muy largo Así que lo dejaremos hasta aquí ¿Será que veremos este año El video del Halloween del año antepasado? ¿Será? ¿Será este año? Yo ya lo vi Yo ya lo vi Pero, ¿será que lo sube? ¿Lo han hecho? Chicos, ¿se dieron cuenta que es octubre? Yo no me di cuenta Y hablando de eso, tengo una pequeña noticia Hace varios años grabé un especial de Halloween Que nunca subí Acabo de encontrar el archivo Y como ya saben, siempre es mejor tarde que nunca Así es, voy a subir un especial de Halloween Esta misma semana Puedes creerlo de dos videos seguidos Oh my god No, no creo que vayas a subir dos videos seguidos Cállate No necesito que me creas ¿Eh? Pinche Luis Qué bonito que haya puesto así como una maleta Así como sacando todas esas cosas Mientras habla de esto Porque son las cosas precisamente que parecen en el video Semana va a ir por una sorpresa muy spooky Pero bueno chicos, los voy a dejar aquí Porque tengo que decorar mi casa de Halloween Esperen el video esta misma semana, ¿eh? Nos vemos chicos Soy Misa Bye Bye, Misa Tengo un pie Yeah Sí, sí, sí Hace dos años que tenía ese video No alcanzó a subir el video en Halloween El año que tenía ¿Qué es eso? Hace dos años El siguiente año como que el video no lo convencía Luego de volver a verlo Dijo Ey, esto se me convenció Es decir Sumámoslo ¿Me entiendes? Me lo mostró en Japón de hecho Dije Esta joyita Súbelo, güey Me cae de la risa Está muy bueno Pero bueno Muy bueno El video de Misa Bueno Los productos de Informerciales Basura han vuelto Muy bien Vamos a dejarle su respectivo like Claro, claro que sí Y obviamente también El link está abajo en la descripción Ya que estamos grabando esto El link está abajito en la descripción Para que veáis el video original de Misa Y le vais a dejar su like Y lo apoyen mucho Porque es increíble todo lo que hace Increíble A ver, veamos si tiene Ah, sí, sí, tiene Voy por la lupa Voy por la lupa A ver No Acabo de tirar el monitor Todo parece estar bien Se le cayó el monitor Oye, pero tremendo monitor que tiene, ¿no? Para ver lo que está grabando con su cámara Ay, Dios mío Casi lo rompo Espero que nadie me asuste de la nada Porque tengo problemas del corazón ¿Qué le pasó a la luz? Literalmente me está grabando Y lo asustaron con eso O bueno, o sea, apagó la luz No sé Muy bueno, muy bueno Muy bueno, la wea Misa Te felicito Gracias por este contenido riquísimo Así que chicos Ya saben que estas cositas Las vemos en Twitch Si querés venir aquí al Twitch Te lo agradecería un montón Suscríbete a este canal MrFelip Plus Claro que sí Y ahora sí Sin nada más que decir Yo me despido Y desde aquí les digo Nos vemos en alguna extraña ocasión ¡Suscríbete al canal!